Hemos estado hablando permanentemente, hemos trabajado muchísimo, nos hemos juntado con los ministros de turismo, con Bortogaray, de Corfo, nos hemos juntado con funcionarios provinciales, con Bertorini, con un montón de personas y estamos trabajando en ese sentido y lo que tenemos que lograr es que nos envíen los fondos de audedado y arreglarnos con nuestros propios recursos. El tema es que las cuentas provinciales están muy comprometidas y hoy el gobernador lo ha dicho y le creemos que tiene una deuda de 10.000 millones de pesos la provincia del Chubut. Y bueno, es una cadena, un eslabón que nosotros somos parte de la nación. ¿Y provincia cuánto le debe a Esquel? Tengo entendido que nos debe, o sea, nos tiene que enviar plata, pero por el momento son platas que van a partidas diferentes, o sea, nosotros la plata que nos deben de obra pública no la podemos destinar a sueldos. Bueno, respecto al tema de las amenazas, como le pedimos también al gremio que diga quiénes son los funcionarios, ¿usted puede decir quiénes son los empleados municipales que han amenazado? Los nombres del SOEMES no los tengo precisos, pero si querés te lo averiguo. Sé que es un hijo de un ex empleado de planta de apellido Díaz. Al que sufrió el amenazamiento fue Matías Tasseta y las chicas de administración del Consejo Deliberante. Yo fui designado por el señor intendente, el señor Yago Beatobe también fue designado. O sea, si el señor intendente, Ongarato, nos designa a nosotros para que nos sentemos, nos sentamos, no tengo... O sea, nosotros, a mí, Carola, para que quede bien claro, me pagan por escuchar, me pagan los contribuyentes por escuchar y yo me tengo que someter a la voluntad del intendente. En ese sentido, nosotros, si él nos sugiere que nosotros nos sentemos a conversar con el gremio, lo vamos a hacer gustosamente, por lo que queremos destrabar es el conflicto. Lo que sí tiene que tener bien en claro el gremio es que eso lo va a establecer el intendente. O sea, lo que confunden es la amabilidad que tuvo el señor intendente, está predispuesto a recibirlos a los 7 personas o 6 que iban a charlar con él. Hoy por hoy, la situación cambió, el intendente está muy molesto y sugirió que a las próximas negociaciones vaya el señor Beatobe, que es secretario de Hacienda, y yo, en representación de él, como secretario de Gobierno. ¿Será en una reunión hoy? Cuando lo sugieran ellos, nos sentamos a conversar. Ellos están esperando el llamado de ustedes. ¿Se va dilatando esto? Parece ser que, bueno, falta allí la comunicación. Seguramente estarán escuchando a través de los medios, los trabajadores, van a estar en este momento. Hoy la tecnología no deja mentir, Carola. El señor intendente le dijo al señor Antonio Osorio que se comunique conmigo. Hasta el momento no lo hizo. Hasta el momento no solicitó reunirse conmigo.